Coparmex Nacional, en su campaña denominada Data Coparmex, publicó las cifras sobre seguridad a nivel nacional, en donde se reflejó que el 68.4% de los empresarios agremiados a esta confederación en el estado de Guanajuato han sido víctimas del delito en el último año, ocupando con ello el deshonroso primer lugar. Este indicador es denominado Más Seguridad e identifica la victimización criminal a la que se enfrentan los empresarios y, en específico, mide el porcentaje de empresas Coparmex que han sido víctimas del delito en el último año. Este indicador es relevante porque proporciona una medida del grado criminal al que están expuestas las empresas para operar y consta de información generada para identificar situaciones de riesgo con prontitud y diseñar estrategias a fin de poder evitarlas. Los indicadores señalan que a nivel nacional el 50.8% de los socios Coparmex reportaron ser víctimas de delito durante el último año. Esto representa un incremento del 7.2 puntos con respecto a los resultados de enero del 2018 cuando se aplicó la primera encuesta a los socios. El estado que muestra mayor porcentaje de empresas víctimas de algún delito es Guanajuato con el 68.4%, le sigue Sonora con el 64.4%, Chihuahua con el 62.5% y Tabasco con el 60.8%, mientras que los estados que muestran menores porcentajes de empresas víctimas de algún delito son Tlaxcala con el 27.7%, Coahuila con el 34.4%, Querétaro con el 39.3% y San Luis Potosí con el 40.3%. En esta lista destaca Guanajuato que se encuentra también dentro de los estados en donde más aumentó su porcentaje con respecto a enero pasado que fue del 15.7%. Vale la pena destacar que en esta publicación de Coparmex Nacional se hace un comparativo de los resultados de la primera encuesta realizada a los socios y se confirma que 26 de los 30 estados aumentaron su porcentaje de empresas que reportaron ser víctimas de un delito. Informo para Vía Noticias, América Ortiz.